así, con el pelo suelto y ondulado porque obviamente ha ganado el ondulado o me lo ato así un poco, o sea un pelín recogido que también puede quedar muy cool ahora me decís nada, definitivamente me quedo así con el pelo suelto y lo único que he hecho es añadirle los pendientes a mí me encantan los a vosotros y lo único que he hecho es añadirle los pendientes y lo único que he hecho es añadirle los pendientes Gracias por ver el video.